Por fin me voy a deshacer de ti, mocoso. Me voy a quedar con todo lo tuyo. Por fin te atrapé. Ay, pobrecito, ¿tienes miedo? ¿Qué suele que no sirves de miedo? Choo. Tranquilo, vas a estar mejor. ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! ¿Qué haces? ¡Metida! ¿Qué estás haciendo tú? ¡Migrecito! ¡Ayuda, por favor! Mi amor, por favor, ayuda al bebé. ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Cállate! ¡Ayuda! ¡Ayuda al bebé primero, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi bebé? Señor, yo le puedo mostrar. ¡Ayúdame, por favor! Sí. Se dañó mi celular. Yo tenía que mostrarle un video, señores. Es muy importante. Esto explica todo lo que le pasó a su bebé. A ver, Laila, no tiene nada que demostrar, ¿sí? Mira. ¿Qué demostrar qué? O sea, que tú vas a dejar todo así nomás. ¡Mira lo que acaba de hacer esta estúpida! Yo no hice... Por su inactitud, el bebé casi le pasa algo malo. Claro que no. No, tranquila, pero ella es una buena trabajadora. Seguramente tiene que haber una explicación. ¿A ti no te parece buena trabajadora haber dejado que el niño se caiga a la piscina? ¿Qué tienes que decir? Eso no fue mi culpa, fue culpa suya. ¡Cuelpa mía todavía! Tú sabes que ni siquiera yo estoy en la capacidad de poder cuidar 100% al bebé. Señor, yo le puedo explicar de verdad. No, no te tiene nada que explicar. ¡Cállate! Ya, ya, ya. Fue suficiente, ¿sí? Laila, por favor, que no se vuelva a repetir. No, pero le quiero explicar. No, no tiene nada que explicarme. Solo eso le vas a decir que no se vuelva a repetir. Mira, lárgate. Sí, lárgate a cambiar de bebé. Sé que de verdad te bote. ¿Será que puedes ir a cambiar al bebé y hacerlo dormir? Mi amor, ¿estás bien? Sí. Tranquila. Ya pasó. Mi amor, esto fue lo único que pude conseguirte. No tengo más dinero. Últimamente la situación está muy difícil. Es lo que pude haber conseguido, ¿no? Pero, ¿sólo esto? Alejandro, esto no es ni la tercera parte de lo que yo necesito para poder volver a caminar. Pero, mi amor, es lo que pude conseguir. Tú no sabes todo lo que tuve que pasar para conseguir ese dinero. Y es muchísimo. Y tú me estás pidiendo demasiado. Yo no sé qué hacer. Yo trato de trabajar. No, no, no. Esto no es suficiente. O sea, tú no quieres que yo vuelva a caminar nunca. Tú quieres que yo viva en esta silla de ruedas con una desgracia. Eso es lo que tú quieres. No, mi amor, no. No, mi vida, no digas eso. No. Mi amor, tranquila. O sea, yo voy a buscar una solución. No sé. Si me toca trabajar doble turno, tendré que trabajar doble turno. Si me toca trabajar en la noche, lo haré. Yo tengo una idea. ¿Qué idea, mi amor? Vende la hacienda. Sí, mira, yo sé que ahí hay un dinero guardado, por así decirlo. Y eso me puede ayudar a mí para volver a ser feliz, mi amor, por favor. Mi vida, escúchame, por favor. Es que no se puede. La hacienda es de mi hijo. Cuando mi exesposa murió... O sea, ¿te importa más tu hijo y yo a dónde quedo? No, no. O sea, tú no estás pensando en mí. Sí, estoy pensando en ti. No, no lo estás haciendo porque me estás viendo que estoy aquí postrada en esta silla. Y tú lo primero que se te ocurre decirme es una hacienda para tu hijo. Mi amor, si no pensara en ti, no conseguiría todo el dinero. Pero no es suficiente. Llévatelo si quieres. Yo no lo quiero, pero esto no está siendo suficiente. Mi amor, escúchame. ¿Sabes qué? Hagamos algo. Yo voy a hacer un préstamo. Sí, voy a hacer un préstamo. Y voy a completar el dinero que hace falta, ¿sí? No te preocupes. Lo que quieras, pero... Solo recuerda que yo soy infeliz aquí. Mi amor, tranquilo. Todo va a estar bien. Yo lo voy a solucionar. Bueno, ya tengo que irme a trabajar. Bueno, ya tengo que irme a trabajar. Ay, se me perdió donde se me metió ¿A quién buscabas? Señora... Señora, ¿tú me estabas siguiendo? No, 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 claro que no Estaba haciendo mi trabajo con las platitas Las venía a regar Más te vale que no me hayas estado siguiendo Si no quieres que te vaya muy mal Sí, entiendo, señora Solo estaba haciendo mi trabajo nada más Disculpe ¿Y? ¿Qué haces aquí? ¡Ándate! Sí, como... ¡Ya, ahora, 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 ahora! ¡Chao! Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Cuidado, estoy todo sucio Qué linda que estás Gracias Perdón que me demoré, lo que pasa es que es un inconveniente Esa tonta metiche de la sirvienta Me estaba siguiendo ¿Sigue molestando esa? Sí, sigue molestando Se quiere meter a nuestros planes ¿Cómo vamos a hacer? No, tú tranquilo De eso me encargo yo Me tiene un miedo que ni te imaginas Entonces No tenemos problema por ese lado Así que nosotros relajados Ok Mientras tanto se me ocurre Un par de cositas que podemos hacer A ver, te sigo A ver, te sigo ¡Alejandro! 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 ¡No encuentro mi dinero! Mi amor, ¿qué pasó? No encuentro mi dinero No, pero tienes que buscarlo bien ¿Cómo que no encuentras? No lo encuentro, no lo encuentro Si te estoy diciendo que no está Es porque no está Pero eso es imposible Si en esta casa no se pierde nada Pero no está O sea que yo estoy loca Revisa tú si quieres No está mi dinero No sé qué se hizo No sé, esto tiene que tener Algún agujero No tiene nada No seas necio Alguien se llevó mi dinero Ayúdame, por favor Espérame, amor Te dije Te lo dije Que esa mujer no era de confiar Y nunca me creíste No, no puede ser No, no lo puedo creer Ahora verá ¡Laila! Sí, señor Por favor, no grite El bebé se acaba de dormir ¿Qué hace con mi delantal? ¿Cómo que? ¿Qué hago con tu delantal? ¿Qué se supone que estabas haciendo? Con el dinero de mi esposa En tu delantal ¿Dinero? Sí, con el dinero Sí ¿Y qué pretendes? No lo puedo creer Ya no mientas No lo puedo creer No, no, no No, claro que no Realmente no entiendo lo que pasa ¿Por qué me estoy culpando? No entiendes lo que pasa Después de haberte dado la confianza De entrar a mi casa De darte trabajo Y de apoyarte siempre Me pagas de esta manera Pero yo siempre he sido Una trabajadora responsable Sí, responsable Se nota Se nota que eres responsable Por favor, solo escúcheme No quiero escucharte ¿Sabes qué? Porque mejor no te vas Pero Estás despedida Lárgate de mi casa Pero yo he trabajado No te quiero más aquí Por favor, ándate Alejandro acaba de decir Que te vayas Vete Ándate Ándate, sí Ándate Permiso Pero Pero chingalte ¿Pero qué estás haciendo? Señor, tenía que hablar con usted Porque ya no me dejó hablar Y necesitaba Decirle las cosas Mira, es que yo no te quiero escuchar Después de lo De De traicionar mi confianza ¿Cómo ¿Cómo crees que yo te voy a escuchar? Señor, por favor He trabajado con usted muchísimos años Quien me contrató fue su difunta esposa Yo jamás había tenido un error o una equivocación Por favor, tiene que escucharme No nombres a mi difunta esposa Por favor, sí Por favor, tiene que escucharme Hágalo por su hijo Su hijo corre peligro Giselle camina Giselle camina Sí Todo esto fue una mentira Y me inculpó para sacarme desde la casa Por favor, yo se lo puedo demostrar Pero ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo? Giselle camina Señor Giselle está en una silla de ruedas Por favor, señor Solo Déjeme Yo se lo demuestro Si yo jamás sería capaz de mentirle a usted Si su difunta esposa me contrató Fue por algo Porque ella confiaba en mí Pero ¿Cómo es eso de que mi hijo corre peligro? No, no entiendo Yo se lo puedo demostrar Bueno, demuéstramelo Aquí no De verdad Su hijo está con Giselle Tenemos que ir rápido a la casa Bueno, suba Suba rápido Qué fastidio estos escoleros ¿De dónde salió todo este dinero? Es muchísimo Muchísimo Mi amor Viste, viste, viste Casi lo logro Lo pude hacer desde allá Hasta que yo sola Ya cállate Mi amor ¿Por qué me hablas así? Mira Mientras yo me mataba Consiguiendo el dinero Para tu operación Estabas tratando de hacerle daño A mi hijo Y planeaste Todo esto para Botar a Laila Amor, todavía Yo necesito la operación Ayúdame Ay, por favor No seas mentirosa Todo lo tengo bravo aquí En este teléfono Que ya sirve Mi amor Mira Yo te lo puedo explicar Fue un milagro Que pasaba hace unos días Y yo te quería dar una sorpresa Ay, por favor Lindo tu milagro Haciéndole daño a mi familia A mi hijo No, pero si yo a tu hijo Lo quiero como si fuera a mí Ay, sí Se nota Se nota que lo quieres Menos mal ¿Sabes qué? Porque mejor no te largas Pero Podemos conversarlo Mira, al bebé Yo no quiero conversar contigo Lo mejor es que te vayas O sea que Prefieres que me vaya yo A que se vaya esta Bueno, eso es lo que tú decides Igual yo llame a la policía ¿Pero a la policía por qué? Si nosotros podemos conversarlo Por favor, mi amor Pero se está yendo Todavía no llega la policía Se va a ir Tranquila, no te preocupes Yo tengo contactos en la policía Y la van a encontrar rápido ¿Seguro? Sí No va a tener donde escapar Bueno, yo Antes de irme Quiero despedirme del niño Usted sabe que yo Le agarro un gran aprecio Y quiero despedirme de él antes No Antes que nada Quiero pedirte disculpas Por lo que pasó Por cómo te traté Y realmente Qué pena Todo esto que ha pasado Pero no es necesario Si tú deseas Puedes quedarte Y conservar tu trabajo Si es que quieres Bueno Te pido nuevamente disculpas Por lo que pasó Y por cómo te traté Y ahora Sí, necesito a alguien Que cuide a mi hijo Alguien de confianza Que lo quiera Y estés muy pendiente Como tú lo has hecho hasta ahora Así que Si deseas Puedes quedarte Yo Me encantaría Solo si me promete Que no va a dejar Entrar a cualquier persona A su casa Recuerda que tiene un niño Chiquito Y es indefenso Pero tranquilo Yo me voy a encargar De cuidarlo Entonces Voy A dejar mis cosas Sí Y otra vez Muchas gracias En serio No tengo cómo agradecértelo Creo que te lo agradeceré Toda la vida Gracias por cuidar a mi hijo No se preocupe Gracias señor Permiso